Aproximadamente a las 8.30 de la noche del día miércoles, que al área de urgencias del Hospital General 51 de Gómez, arribó por sus propios medios un hombre lesionado por un arma blanca. Marco Antonio Cabral, de 41 años de edad, presentó una herida punzo cortante en el tórax del lado izquierdo. El lesionado se encontraba en su domicilio en compañía de su esposa Jacqueline N., de 37 años de edad, con la cual comenzó a discutir por problemas relacionados con su teléfono celular. En el calor de la discusión, fue un momento en el que Marco Antonio arremetió con una bofetada a su esposa, haciendo que ésta caiga al piso, tumbando un vaso de vidrio provocando que éste se estrellara, por lo que Jacqueline tomó un fragmento del vaso roto y apuñaló en el pecho a Marco. Al ver que éste comenzó a sangrar, fue cuando ambos decidieron trasladarse a recibir atención médica al nosocomio mencionado. Elementos de investigación de delitos tomaron conocimiento de los hechos.